A esa mamá arriba, vamos los papás de etiqueta aquí Hace un tiempo así yo me presento trabajando todo el tiempo Lo que yo se encuentro dentro mío, pasando de cierto por de cierto No hay lo que más lejos de los caminos, eso no es cierto Lo que tengo chulo no lo entiendo Yo escucho mucho de procesos, pero hay que estar creyendo ¿Qué pasa? Dos a los niños hermanos Y todos los procesos que hemos pasado, la van a revivir Este es mi flow, mi sonido reggaetón Para ti sonido, gozalos y a mi mamá arriba Este es mi flow, mi sonido reggaetón Para ti sonido, gozalos Este es mi flow, mi sonido reggaetón Para ti sonido, gozalos Este es mi flow, mi sonido reggaetón Para ti sonido, gozalos Gozalos, gozalos y a mi mamá arriba A lo que trapeo, así como a lo quiero Me pido, me rompero, no es posible, yo no creo Si mi risa está contigo, todo yo lo puedo Me invito con un asma, no está fuerte, deslacero A cualquier gigante, yo le peleo Con las chinos, me gasté Nada más podrá presente, si me caigo Me levanto, otra vez con las palabras que me hipoteca Nada más podrá presente ¡Sé, sí! Este es mi flow, mi sonido reggaetón La mamá arriba Este es mi flow, mi sonido reggaetón Para ti sonido, gozalos y a mi mamá arriba Este es mi flow, mi sonido reggaetón Para ti sonido, gozalos y a mi mamá arriba Este es mi flow, mi sonido reggaetón para el sonido de valor acelera, acelera, acelera no se duela, acelera, acelera wey, la mala bandera acelera, acelera, yo no te quiera pelea, acelera, yao y sé yo me adhito dar madura para la gran desperdura yo no tengo altitud así tengo ferida, tiene penas y cambie no tiene mensuqueta me adhito que puse, es un auto que me dice acelera, acelera, acelera acelera, acelera wey canta la bandera, acelera, acelera no dejen la pelea, acelera, yo yo no hablo con décima divina les pide tus altos únicos que tanto levanta las manos, no se teme al mano así que vos, viene el día de mi hijo me lo proteja, me lo perdía, no me río acelera, acelera, acelera no se duela, acelera, acelera wey, canta la bandera, acelera, acelera acelera, no dejen la pelea soy un daño si me tuve una guía si me tuve una, lo que pasa es lo que quiere con mi palo, con mi palo, con mi palo, con mi palo lo que yo, en la mente, por comprar todo el espante bueno, ayudarte, cuando te arriba los gigantes, por eso es un hombre por levantar el día a día, porque te pide y la frente, la planita, por el rato de mi vida, pero con la primera rima lo único que quiero, es lo único que funciona y la nueva acelera, 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 acelera acelera, acelera no dejen la pelea acelera, acelera, no dejen la pelea esto no me sale, de suerte la un poquitito mejor, hijo del amor le doy mucho mis ojos, hey no te man, porque, no te sorprende yo, hey, no te, no te, no te, no te como gisas, te matamos, los niños, los malditos, a quien sabe lo que cuesta puedes enfrentar los manos, mi pata no cabe si llegan allá, in minutes de la cabeza, metenla, atribuemos todos juntos y metemos la bandera acelera con la mano acelera con la mano arriba acelera con la mano arriba acelera con las manos arriba y si yen yen buen aplauso Gracias.